No vamos ahora hasta Barranca, donde agentes del Departamento de Investigación Criminal capturaron a una banda denominada Los Sanguinarios de Ricardo Palma. Trata a Daniel Ángel Luis Vidal, Anthony Max Rivera Naupay y Nelson Wilson Guerrero Zambrano. A estos sujetos se les halló tres armas de fuego, 35 municiones, una balanza y 165 envoltorios de pasta básica de cocaína. No se descarta que se dedicaran a la comercialización de droga al menudeo.